Aunque se guardó el uniforme y quizás los pelados son los de la etapa de vacaciones, para los más de 1.200 estudiantes de 12 grados comprometidos con presentarse a los exámenes de ingreso, los cursos de verano son una valiosa opción. El preuniversitario Julio Antonio Mella de Bayamo es representativo de este quehacer. Cada centro tuvo la libertad, por decir de alguna manera, de conveniar con sus docentes y sus estudiantes el horario y el tiempo para estos cursos de verano. El primero de agosto comenzó un grupo de municipios y de centros, y ya hoy se sumaron todos los preuniversitarios de la provincia, que tenemos un total de 35 preuniversitarios en la provincia que tienen matrícula de duodécimo grado. De los días de las semanas, lunes, miércoles y viernes, matemática y martes y jueves, español e historia, los profesores saben de las prioridades. Estamos profundizando en los cinco temas principales que lleva la prueba de ingreso. En estos momentos nosotros estamos trabajando la parte que corresponde a la geometría plana, que es uno de los contenidos por solicitud de ellos mismos que más dificultades le dan en el trabajo. Los alumnos se ven motivados, ven en cada ejercicio, porque en cada ejercicio que les presentamos, ven todo lo necesario y la base teórica que necesitan para la solución del mismo. Los estudiantes reconocen la valía de los cursos. Estos cursos de verano nos ayudan a prepararnos, es como la continuación para poder tener buenos resultados en los exámenes de ingreso, son fundamentales. Hay que profundizar muchas cosas y aquí estoy viendo cosas que, bueno, estoy profundizando cosas que nunca había visto en otras clases, en repasos, y me sirve mucho. Dentro de la estrategia de ingreso a la universidad, los alumnos de preuniversitario de ciencias exactas se incorporaron a los cursos según su municipio de residencia. Estos espacios aseguran que el 3 de octubre los estudiantes estén mejor preparados para los exámenes. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¿Verdad? ¿Verdad?